Sobre todo por unos coletes y a por un fular. Sí, yo creo que sí, porque encima ahora tampoco es que todo esto es todo muy barato y la gente cada vez está cobrando menos, entonces yo creo que todo el mundo está esperando un poco más. No me gustan mucho las rebajas, porque realmente las rebajas suelen ser muy pocas cosas. Lo que no se vende durante la temporada es lo que se suele vender. Lo bueno se suele poner para nueva temporada. Entonces yo ya sé cómo funciona, no voy a las rebajas, porque lo bueno no lo rebajan, lo ponen a nueva temporada, entonces nunca voy a rebajas, porque lo que me gusta ya sé que no está rebajado. Y yo voy a lo más seguro, ¿sabes? Sí, 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 pero bueno, yo nada más despertarme digo va, a por las rebajas. No vengo todos los años, pero me gusta aprovechar, mirar lo que tengo en la wishlist y ver si hay algo rebajado y aprovechar y comprar. Pues sí hay que aprovechar, acabamos de aprovechar antes igual, pues no he pensado comprar otra mochila, pero la he pillado, porque al final me ha salido muy barato y de calidad, entonces es algo muy bueno. Claro, porque vale la pena comprar en rebajas es el tiempo de compras, porque las mismas cosas de buena calidad te pueden salir muy barato. Es que hay que comprar a la hora de rebajas. Bueno, sí, aquí vienen unas rebajas, aunque no estamos comprando mucho, porque ya me he dejado todas las estrenas, o sea que bueno, aquí mirando, sin más. Hombre, y tanto, mira, esto está petadísimo, o sea, llegar hasta aquí está complicado. Pero no da cuando hay rebajas. Parece Madrid o Barcelona, o sea. Gracias. Gracias.